...encontramos a Kat, bueno, lo encontró mi perro... ...en un pozo con dos hermanitos más. Para mí la experiencia personal más bonita que he tenido... ...fue evidentemente con Kat, fue un animal que nos costó mucho rescatar... ...además el primer caso que nos había llegado aquí a Fada. El rescate de Kat lo vivimos con mucha ilusión... ...pero también fue bastante complicado. Hay diferentes métodos para intentar controlar la población de jabalí... ...y uno de los que hay es el tema de la vacunación... ...de la inmunocontracepción. El especismo es la actitud responsable... ...por la que la mayor parte de injusticias o la injusticia más grave... ...ya sea en número de víctimas o en gravedad de los daños... ...se mantenga y se perpetúe de una forma prácticamente invisible. Kat es una jabalí que llegó aquí de bebé... ...que todavía tenía las rayas estas que tienen los jabalís pequeños... ...da igual si llueve, si está nevando, si hace viento... ...ella siempre está ahí... ...cuando todos están refugiados ella sigue por ahí... ...muchas veces pensamos que ella se cree caballo... ...porque le gusta estar con ellos. La solución, aunque pudiera tardar un tiempo... ...pero vamos, después de todos los años que llevan... ...que se está demostrando que cuanto más se caza más aumenta... ...de hecho ya hay estudios en los que se ven datos... ...de que cuanto más se caza más animales hay... ...y con el paso de los años se va aumentando... ...entonces yo creo que es... ...dejar de declarar la guerra a la naturaleza. Creo que todos los jabalís son como ella... ...ella yo la defino como vida y amor... ...entonces así imagino que serán todos los jabalís... ...seres llenos de vida, seres muy inteligentes también... ...porque ella ha demostrado ser muy inteligente... ...también traviesos, juguetones, muy atentos... ...en sí como cualquier otro tipo de ser... ...seres que buscan simplemente paz, amor y tranquilidad. ...